Aunque nunca me hayas visto, te mueres de ganas de estar conmigo. Pero pobre de ti, no estoy a tu alcance. Tengo demasiada clase, aunque me entregue sin rechistar a cualquiera que pueda pagar. No soy un gigolo, no soy un playboy. ¡Ey! Adivina quién soy. No soy un actor de moda, aunque tenga un papel de protagonista, ni modelo ni modista. Pero todos enloquecen con mi chaqueta morada. Soy muy fino y de provecho. Soy un tipo de interés, oscuro objeto de tu deseo. Haré todo lo que tú me ordenes. ¿Quién soy? Soy un billete de 500 euros, poderoso caballero. Don de non-dinero. Valgo cien de los pequeños, grises plebellos y arrugados. Que apestan a pescado, a grasa, a sudor y a trabajo. Dicen que el dinero no tiene olor. Pero yo huelo a perfume de Christian Dior. A pólvora, champán y a habano. Y a cartera de cocodrilo. Siempre dobladito. Pero hay veces, noches, que yo me enrollo para sniffar coca. O deslizarme del escote de alguna puta. He viajado por toda Europa. Monaco, Sicilia, Suiza, Marbella, la Moncloa y el Vaticano. ¿Cómo es que nunca haya visitado tu barrio? Soy un billete de 500 euros, poderoso caballero. Don de non-dinero. Pero acaba de pasarme algo terrible y degradante. Me dieron de sueldo a un inmigrante sin otro billete para acompañarme. Y ese negro que no me soltaba, en las tiendas nadie se fiaba. Me he arañado, me he mojado y ahora estoy hecho un trapo. Por fin he vuelto al banco. A ver si me dan a dar un buen planchado. ¿Quién será mi nuevo amo? ¿Un hecko rockstar? ¿Un político corrupto? ¿Pero qué está pasando? Parecen que me están mezclando con otros billetes. Es una revolución. No hay respeto por mi condición. ¿Qué soy? Un billete de 500 euros. Poderoso caballero. Don. Dirini don-dinero. Ahora entiendo lo que va a pasar. Toda esa pasta la van a aplastar. Es el final. Me van a machacar. Ey. Me van a reciclar. ¿En qué me voy a reencarnar? En periódico para embalar los bocatas en tique de metro. O peor, de papel higiénico. ¿Qué destino más cruel? Yo, el mejor amigo del humano, su sirviente fiel. Resulta que no era para él más que un vulgar cacho de papel. Un vulgar cacho de papel.